¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las armas más extrañas de la historia de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas armas ¡Let's go! Pues resulta chicos y chicas que he descubierto un canal que se llama Random Guy Y solo he visto un clip que es el siguiente que vais a ver Lanza llamas en CSGO Y este tío tiene un montonazo de armas súper súper extrañas que no he visto Y que quiero compartir con vosotros Al parecer como veis es como si fuera la MP5 Pero él lo transforma visualmente para que parezca que es un lanzallamas Evidentemente ni de coña es en lanzallamas Pero nosotros visualmente lo vemos Es una auténtica barbaridad Me parece esto espectacular Ojalá pueda traeros algún contenido similar Jugando con armas extrañas, con colegas Si alguien sabe hacer esto por favor que me lo diga en los comentarios Pero vamos a ver las armas que se ha inventado este hombre Ahora tenemos una VP Dragon Lore de cartón ¿Qué? Y encima dice que la está utilizando en matchmaking ¿Eh? No es que la esté utilizando en... Con bots Que es lo que solía ver Es que no te creo O sea Entonces el lanzallamas lo estaba utilizando en matchmaking el cabrón ¿Qué espectacular es esto? O sea Sería tan divertido poder hacer todo este tipo de cosas, tío Le meto un noxcope al otro Por favor ¿Cómo va esta VP? Dispara sola, ¿no? Atención compañero Cuidado Bueno, a ver No sé A lo mejor son bots A lo mejor son bots Ahora vamos a ver la SCAR 17 matchmaking La SCAR Que si no sabéis la historia El logo de Counter Strike Global Offensive Echadle un vistazo Tiene este arma Arma que fue descatalogada de los juegos Nunca entenderé por qué, la verdad De hecho, fijaros Que aparece arriba el dibujo de la SCAR Debe estar dentro de la base de datos del juego Porque está en el logo Está, como digo En la base de datos Y es algo que siempre Bueno, es como un misterio De por qué motivo Descartaron este arma Yo la verdad que estoy súper contento Con el catálogo de armas que tiene Counter Strike Pero hay veces que dice Bueno, añadiría diversidad Luego, por ejemplo Con el Molotov Sí ha pasado Pero con la MP5 O la Magnum No ha sido la gran cosa La verdad Eh AVP con silenciador De matchmaking Perdona A ver Hostia, es como mola Tiene hasta láser O sea, esto sí que puede ser Que competitivamente te ayude ¿No? Porque es como que sabes Donde va el Nosecop Esto ya O sea Visualmente Se podría hablar de hash ¿No? Porque esto Literalmente te ayuda A ver Supongo que es como la mira No sé No sé ¿Cómo lo veis vosotros? A ver Es que justo Cambia la mira Y te pone el punto A lo mejor No es tan bestia Como lo estaba pensando Porque es básicamente Como si tienes la mira normal ¿No? Vale Vamos Estrella de la muerte ¿Qué fumada es esta? Si aquí al tío Se le ha ido la olla ¿No? ¿Qué coño? Estoy flipando O sea Estoy fanático de Star Wars Pero vamos Y aparece Ah Ha cambiado el logo Ha cambiado el logo Pero ¿Qué arma estará sustituyendo Chicos? Es como que Encima Dispara Necesita un tiempo Y vuelve a disparar Es que la de Sleagel No parece Decidme en los comentarios ¿Qué opináis? Pero hemos visto también Un arma extraña No tengo ni idea Estoy puto flipando La verdad Vale Vamos a ver Famas En 2400 O sea Aquí es como que Cogen las ¿Qué coño es esto tío? Da mal rollo What the fuck ¿Qué es esto? Uy Ha dicho kurwa El ruso ese No debe estar muy contento Qué pasada tío Da mal rollo Pero mola mucho Yo sé Es como que Ves cosas distintas tío Vale Así la famas No va eh En 2400 Podrá ir así la famas Pero actualmente a mí No me va así Ni de coña Lo que me hace gracia Que solo juegue en mirage Aquí el hombrecillo Este en matchmaking ¿Vale? El guantelete De Thanos ¿Cómo utilizas esto? Que a la hora de chascar Es una flash No es Es una MP5 Por abajo A ver Es un guantelete Un poco Me descojono Me descojono tío Hay que tener Creatividad Para llegar A estos extremos Hay que tener Puta creatividad Tío Espero de corazón Que os guste este tipo de vídeo Porque como digo Algo distinto Algo que no se ve Todos los días Y yo cuando vi Lo de las llamas Flipé tanto Que dije Necesito ver El resto Chicos y chicas Y a ver Esto se lo había puesto Pero es que me Me dejaron Vamos a ver El AK-47 En 2042 Bueno Es un lanzagranadas O sea Se escucha hasta Como un lanzagranadas ¿No creéis? Vamos a ver Es que el sonido Es cierto que el sonido Desde que cambiaron El sonido del AK Y demás Se oye un poquito Me El juego O sea No se ve tan No se como decir Lo penetrante No penséis mal Pero yo creo que La mayoría de vosotros De hecho Fue una de las mayores Estándalos Que he visto Como que De la gente Que estaba Más molesta Del ruido De las armas De como cambió Todo el mundo pensaba Y yo creo que sigue pensando Que antiguamente Estaba bastante mejor El sonido Que ahora Como que No te dice tanto Como antes Y como se da En la VP En 2042 Vemos este Y acabamos el vídeo ¿Vale? Mira va Vamos a verlo Me cago en 10 Gracias Yo compro este VP Y voy con la motivada De la hostia Puede ser como Un láser Que tarde en cargar ¿O cómo va esto? Es que las animaciones Están hechas increíbles Flicardul Acaba de meter Sube a 7-0 Perdiendo No le va tan bien El AVP ¿Vale? What the fuck? Pero este tío Tiene que ser ruso Porque todo el rato Y se atreve a hacer eso Eso lleva a Wallhawk Por favor Ese tío Habéis visto el tío Eso va apartamento Chicos y chicas Ojo Vemos das dos Vemos algo distinto Los rusos solo juegan dos mapas El tema de Mirachi Y de adoro Como sabéis En fin Pues con esto Vamos a acabar el vídeo Del día de hoy Yo creo que Que me ha dejado sin palabras Y espero que a vosotros también Os dejo el canal Del creador En la descripción Y como siempre Si os ha gustado este tipo de vídeos Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao